¡A huevo! ¡Estrellita! Échale, pinche estrellita. ¡Estrellita! 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 ¡Se van a matar, güey! ¡Ah! No, no, no... ¡No, eh!, ¡te vas a asociar! ¡Paperasilo, Pedraro! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No te deje! ¡No, no, no! ¡Toma! ¡No, puta madre! No, esa es la delingo acción. ¡No, no, no! O el Tan queda. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! Esta lucha se la lleva Los técnicos Adiós y estrella 3000